Hola, yo, María. Mucho gusto. Me voy acercando a las duchas, a las regaderas expuestas. Pues soy un muy buen anfitrión y qué mejor manera de recibirte que así. No sabía si darle la mano, pasarle una toalla o... O sea, literalmente tuve que voltear a otro lado. Y yo... ¡Hola! María y yo nos conocemos de afuera. Por como yo la conozco, estoy segura que ella es una showroom. Hola, qué bonitos ojos. Gracias. Qué linda. Órale. Esa piel, esos ojos, o sea, es muy exótico. Me encanta. Órale, se me perdió uno igual. No creo. Y yo... Ay, no, niñita, como te llames. Ya empezamos mal. Güey, ¿de dónde saliste? ¿Quién eres? ¿Ya conociste la casa? Eh, no, ¿quieres conocer la casa? Ven, vamos a llevarte a conocer la casa, güey. Claro que la conozco. Es mi amiga. Vente. Voy a enseñarte yo la casa con mucho gusto. Por lo que escuché, por el comentario, Jackie está con ese chavo, ¿verdad? Ah, la madre. Y yo tengo una confesión que hacerte. ¿Qué? Santiago y yo somos novios. No mames. O sea, todavía ni siquiera he visto la casa completa, no he visto ni siquiera el despacho y ya me está platicando que ya está con Santi de novia. Siento que lo está haciendo como para marcar territorio. O sea, ¿por qué luego, luego tienes que decir primero eso? ¿Cómo te pareció la nueva? ¿Tú la conoces? Ya la conozco. He salido varias veces con ella y así. Ya lo veo encima de ella. Qué horror. Es más fácil que la tabla del uno. No, ya te dije que no te voy a hacer la perrada. Que fui un gato. Pues ya vi que usted borracha es otro personaje. Voy a cambiar. Ya no voy a ser la piltrafa que soy por ti. ¿Y cómo llegaste? O sea, ¿cómo fue tu entrada? ¿Cómo fue mi entrada? Espectacular. ¿Quién fue el que más te llamó la atención? La verdad, a él le chulé los ojos desde que... O sea, lo vi yo. Qué bonitos ojos. También he estado muy guapo. Y Santiago también está... A ver... Mandado a hacer. Ay, viene como muy sueltita la niña. Yo solo les cuento que a esta le gusta lo ajeno y meterse en peros. Y tú, ¿qué cuentas? ¿O qué? ¿Quién te patrocina? Pues ahorita nadie. Ah, ahorita nadie viene agarrado de rocío. Pues la neta, no soy pendejo y menos sobrio. Así que no me voy a meter con Flechel de Buenas a Primera. Sé perfectamente que puede provocar problemas estar con Santi. Pero pues... Ya veremos. Yo lo único que te voy a decir es... O estás conmigo o estoy con alguien más. Pero pues la Flechel se lanzó con toda. No me digas estar con la espada en la pared porque yo pienso con dos cabezas.